Bueno Malvina, ahora estamos con jersey, fíjate que ya estamos con otro cabezal, te puse acá la tapita, bueno, ya empecé el jersey, para que veas lo calibrada que está. Si estuviera descalibrada, se me enredaría en cada uno de los extremos. Bueno, esto es jersey, hay que trabajar con el suplemento acá, cortito, y primero vas a tener que acostumbrarte a trabajar solamente la máquina y después colocar el suplemento. Bueno, tarjeta, puse tarjeta, lector de tarjeta, y ahora le aplico el diseño, en este caso lo voy a hacer en realce. Este es el que se llama nido de arco. Bueno, ahora te lo muestro. Así ves también como tejes ya acá. Ahora, una pasadita, porque al cambiarlo, obviamente le cambia el dibujo. Bien. Segundo hilado, ahí. Y me voy a sacar. Ahí. Esco amarillo y azul, perdón, yo soy independiente. Bueno, esto puede pasar, ¿eh? Bueno. Voy a cortar ahí. Total, para ver, ya está. Vuelvo a jersey. Dejo de leer. Ahí está. Ahí está. Fena. Esto tiene unas pesitas de orillos, esto me pasó por no haber subido las pesitas, pero bueno, el objetivo está cumplido. Y hago lo mismo que antes, o sea, lo que no se puede hacer. Ahí está. Ahí está. Ahí sale por abajo. Ahí sale por arriba. A ver. Acá tenemos el primer punto, el nido de abeja, con la misma tarjeta, hago jacar. ¿Y por qué? ¿Y por qué salen los palitos? Porque la tarjeta dice 3, 1, 3, 1, 3, 1. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, y para dibujo en realce, ahí lo tenemos. Y del otro lado queda muy bonito también, el realce. Ahí está. Bueno, después te hago el curso como la gente, era solamente para que veas tu máquina. Listo.